Salsa Están disfrutando las mezclas de DJ Aldo Te llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así Parecía difícil, aquí todo es gris Y tu inconsciencia se portó mi vida feliz Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó Si ayer caminaba de tu mano Hoy la soledad puedo sentir Porque soledad, frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más Porque soledad, frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más Muchas gracias, muchas gracias corazón Por, 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 por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios, pido a Dios Que no sientas un tormento Siento que reine siempre en ti la felicidad Gracias amor, por los bellos momentos Quiero a Dios, que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor, y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor, por tu inmenso cariño Gracias amor, por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante Al rayar el día Y cuando venga la aurora Llena de goce Y cuando venga la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la vida Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que mi dilio perdure Siempre al llegar la noche Y se me agota ya la noche Y cuando venga la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la vida Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que mi dilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la vida Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que mi dilio perdure Siempre al llegar la noche Que sea tan solo de los dos Y cuando venga la aurora Llena de goce Que todos somos tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la vida Soñando, cumpliendo, queriendo Que se cumpla nuestro orgullo Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón que es para los dos Solo un corazón que es para los dos Yo que había jurado Que no iba a entregarme nunca otra vez Yo que había perdido toda mi esperanza Toda mi fe Toca el amor a mi puerta Y pregunta si puede pasar Y el corazón que me dice Merezco otra oportunidad Y hoy visto de gala mi ilusión Para darle otro comienzo Mis labios ansían el sentir El calor tibio de un beso Y haré Lo que hace tanto tiempo debí hacer Voy a entregarme en cuerpo y alma Llegó el amor 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 Hace tiempo que no me enamoro Hace tiempo que tengo el corazón muy solo Voy a entregarme un cuerpo y alma Cuénteme lo que me cuente, valga lo que valga Hace tiempo que no me enamoro En esta oportunidad voy a jugármelo todo Voy a entregarme un cuerpo y alma Que salga el tiro donde salga Hace tiempo que no me enamoro Hace tiempo que dejé de ser feliz Voy a entregarme un cuerpo y alma Y aunque tenga que sufrir al amor Yo no le voy a dar la espalda Hace tiempo que no me enamoro No importa si otra vez yo lloro Voy a entregarme un cuerpo y alma Esa función ya la vi, sería la segunda tanda Hace tiempo que no me enamoro Llegó el amor y yo voy a ser feliz de todos modos Voy a entregarme un cuerpo y alma Si te dicen que yo me estoy corando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía y sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de ira y nada más que la enfermedad Ay mira mamacita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Acabo de leer tu carta de despedida Ay en ella me decías Que ya no vuelves más Ay soledad no te me vayas No te me vayas negra que mi corazón se va a estallar Si tú te vas soledad Si tú te vas soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billete Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay pero ya terminé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Ay no te me vayas mujer Porque te juro que estoy perdido Si no estás a mi lado Ay no sé qué hacer Si tú te vas Ay de mi lado soledad Oye vida mía Yo te juro que a mí todo se me va a acabar Ay se va a parar mi respiración Y mi corazón mujer Ay si tú te vas mamita abuela Yo te juro que me moriré Y al que no le gusta Se le dan dos tazas Quien sabrá donde estarás Y con quien se fue Yo quiero saber Yo quiero saber en donde estás mamita buena Y para donde vas Quien sabrá donde estarás Y con quien se fue Solo dime porque te fuiste de mi lado Mamacita y dime, dime donde vas Quien sabrá donde estarás Y con quien se fue Te juro mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temblar mamá Conservo una foto Un abrigo roto Y varios te quiero Y varios te quiero en un papel Parece mentira Pasaron dos años Y no me hizo falta Retroceder Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré a acabar Vive, vive, vive De cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional No preguntes cómo Mi muerte es asombro Te mata de nervios La curiosidad Tal vez tú sospechas De que quiero otra No estás ni tan lejos De la realidad Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré a acabar Vive, vive, vive Vive, vive Saladura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ya no soy yo Camino acá se regresaba De nuevo Hacía mucho frío recuerdo Un día duro Y demasiados problemas De repente Allí estabas tú Llovía Tu pelo estaba todo mojado La ropa se hizo Más de tu cuerpo Y tu mirada Me dijo Ven Y me amaste Con rabia y locura Enterrando tu aroma En mi piel Y por más que he lavado Mi cuerpo No he podido arrancarte De él Vendedora de amor De una noche nada más Con quien soñabas Cuando me amabas Siempre con cualquiera Sin dual Vendedora de amor En mi esquina Hoy estás Te voto siempre bajo La lluvia Te amo y no quisiera gritar Vendedora de amor Camino a casa Regresaba de nuevo Hacía mucho frío recuerdo Mi vendedora Es parte de un sueño Que vivirá Por siempre mi piel Llovía Tu pelo estaba todo mojado La ropa se hizo Más de tu cuerpo Tu mirada Me dijo Ven Y me amaste Con rabia y locura Enterrando tu aroma En mi piel Y por más que he lavado Mi cuerpo No he podido arrancarte De él Vendedora de amor De una noche nada más Con quien soñabas Cuando me amabas Siempre con cualquiera Sin dual Vendedora de amor En mi esquina Hoy estás Te voto siempre bajo La lluvia Te amo y no quisiera gritar Vendedora de amor Vendedora de amor Están disfrutando Están disfrutando Las mezclas de DJ Dime Dime ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio fatal Visión 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 Inminito de arañarte En mi centro Y encontrarte Contra el viento Y contra el mar Dime ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Esta vicio ¿Cómo puedo parar este vicio? Yo salí del pueblo Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Triste en la puerta del ranchillo Y se quedó mamá vieja Triste en la puerta del ranchillo Ella me dio permiso Ella me dio permiso Que yo pagué con mil besos Caminé por la senda Con mi bagarre de sueños Y caminé por la senda Con mi bagarre de sueños Mamá vieja Me canto desde aquí Esta zamba Zamba Que una vez le prometí Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Cuando me encuentre lejos Del barrio donde nací Yo le juro mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo le juro mamá vieja Que yo de usted no me olvido Siento que por las noches Desde una estrella bendita Busca se fue para el cielo Y en mi llora y suspira Busca se fue para el cielo Y en mi llora y suspira Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta zamba Zamba Que una vez le prometí Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Zamba y de ser la primera Sí, sí Pa' que se acuerde de mí Mi canción es una carta de amor Que voy a dirigir a ti Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Desde que tú te marchaste Mamita linda Yo no hago más que sufrir Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Madre mía Te me fuiste con duca Y me negaste a ti Música Víctor Riqui Toma tu compañía Víctor Riqui Toma tu compañía Música 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 Están disfrutando las mezclas de DJ Algo Javier 56 Déjame quererte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Música Música Desnudar tu piel Música Y otra noche Procurar ser fiel Música Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Música Y otra noche Para discutir Música Y otra noche Música Para perdonar Cinco noches Para estar Loco por ti Música Música Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero No te quiero Música Es un instante Diferente Es como un cuento Que te cuento Porque sí Música Es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto Música Me llevo a ti Música Déjame Quererte Me bastan cinco noches Junto a ti Música 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Pensaba que me querías y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala 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 No tiene corazón mala mujer Mátala, mátala, mátala No tiene corazón mala mujer Están disfrutando las mezclas de DJ Algo Pro Line